Muy buenas tardes, días, noches, a la mejor, a la más preciosa, a la más maravillosa familia del YouTube, amigos, la Gucci familia, como están el día de hoy, aquí me encuentro en el gabacho y fíjense que aquí en el principio del vlog les quiero decir que me llegó una cuenta, aquí no les quiero enseñar bien el papel, pero al parecer debo dinero por un carro que yo regalé hace mucho, hace como dos años amigos, todavía yo hacía videos en inglés, por si no saben yo antes hacía videos en inglés, pero yo le regalé un carro a un amigo de Mexicali hace tiempo y me están cobrando 155 dólares por ese carro, por las placas y yo estoy como que pedo, what the fuck, yo según lo había registrado que ya no estaba mi nombre y mi mamá ahora llega en la mañana y dice Y te están cobrando que porque nunca pagaste la registración y que no sé que yo como que what the fuck y pues estoy como que que pedo y también me llegó el bill de la aseguranza de mi carro negro que está pues allá afuerita, allá está afuerita y pues sí, es difícil abrir el gabacho amigos, así le voy a poner este vlog, ojalá este vlog acompáñenme, vamos a ir a regresar los micrófonos El día de hoy y pues en este vlog también quiero pensar que vamos a comprar la macbook para mandar la otra macbook a Sinaloa amigos, bienvenidos a otro hermoso maravilloso vlog, aquí con Rave Guchita y Vlogs, miren aquí la casa del gabacho, nunca la casa se las ha enseñado muy bien, pero síganme, síganme, le voy, le voy, le voy Vienen a la casa de mi novia porque tengo que hacer esto amigos, esto es lo que tengo que regresar Para regresar los micrófonos, tengo que ir a la tienda ahorita también para mandar esto, luego, luego Aquí ya tengo el papel chiquitos, chiquitos, preciosos, aquí llegué al UPS, aquí voy a mandar los micrófonos, los voy a tener que mandar para no sé dónde, para Hawái, no sé Pero un amigo me invitó a ir a Phoenix amigos, Phoenix es una ciudad como pues yo sé que hay muchos gringos, allá puedo aplicar ese video que les digo que quiero aplicar de los gringos Solo que pues también pues me quiero ir a Mexicali y pues a seguir trabajando con el equipo, díganme si ustedes quieren ver porque yo sé que va a ser un vlog diferente, o sea van a haber lugares que nunca han visto Y pues si estuviera bien para el vlog pero pues también igual no quiero perder mucho tiempo de seguir trabajando con la Gucci familia Pero pues si ustedes quieren que vaya, díganme, es el lunes, si quieren ir a ver ese vlog, si no me voy para Mexicali y ustedes díganme si quieren que vaya Y pues voy a regresar esto, que pasa, lego, lego Calentura Es el número hasta el baile De 12 en la mañana, me voy a ir a la hora y me voy a verte Copyright, 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 copyright Aquí vine de una vez amigos, dije tengo que trabajar en una hora y tres minutos exactamente Ahí hagan la matemática, pero vine a pagar mi aseguranza amigos, porque también me llevo el bill de la aseguranza Creo que ahorita les voy a enseñar, creo que es como ciento y feria de dólares Pero pues hay que pagarlas, son responsabilidades para que pues si choco o algo pues esté protegido Y pues aquí me dejaron en la cosita de la otra cosa del GPS Y pues lego, 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 lego 115 dólares con 67 centavos, chicos preciosos, hermosos 155 dólares es lo que me acabo de pagar por la seguranza No les quiero, les estoy tapando todo lo demás porque pues tiene mi información Pero 115 con 67 centavos es lo que pague de la seguranza Lego Acabo de ir a pagar mis billes amigos, acabo de ir a regresar los micrófonos Y aquí estoy otra vez de regreso donde hice la introducción Pues sí, es lo que quería hacer con el día Fíjense que quiero empezar a hacer ejercicio Y lo dije en el vlog de ayer Y lo voy a seguir diciendo Quiero empezar a hacer ya ejercicio amigos La verdad que pues no quiero estar gordo Si me siento un poquito pues estoy gordo la verdad Y pues ya la verdad que este gordito se va Voy a tener que hacer ejercicio Y les estoy diciendo aquí para yo después de que salga a trabajar Dicir, ah ya les dije en el vlog que voy a hacer ejercicio Quiero ir a hacer ejercicio Que les gana la hueva amigos Que no les gane la hueva Y quiero probarles un punto también de que Que tienes que superarte al día a día Y tratar de ser mejor día a día Ojalá yo los inspiro a ustedes Inspirándome a mí solo Y pues sí, ahorita ya me voy a meter a bañar Me voy a trabajar Saliendo a trabajar, quiero ir al gimnasio Y pues sí, mañana tal vez compramos la macbook No sé si comprarla en este vlog O hacer otro nuevo vlog mañana Pero sí amigos Luego Hagan la tarea Me voy a bañar Me voy a trabajar Super Chequense 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 Me voy a trabajar Tengo que ponerle Tengo que ponerle bien super sexy Voy a echarle ganas amigos La verdad Echenle ganas Quiero empezar ese ejercicio Y lo voy a tener que hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Super Seguense Pero sí Chequense Así es todo de gordo Vamos a empezar a hacer ejercicio Empiecen a hacer ejercicio conmigo Y miren que sexy Me voy a trabajar Me voy a bañar Y me voy a peinar Y todo Eso Pa Bueno amigos Acabo de salir de trabajar Y fíjense que Miraron la calidad Cambió Estoy con mi teléfono Aquí estoy en el gimnasio Hagan ejercicio amigos Acabo de salir de trabajar Son las 3 de la mañana Se me acabó la batería De esta cosita Pero son las 3 de la mañana No pongan excusas Todavía voy a ir a la casa A editar este vlog Echenle ganas amigos Lego Aquí voy a trabajar un poquito Lego Chequense Son las 3 de la mañana Aquí estamos en el gimnasio No hay que poner excusas amigos Lego Es como 30 segundos Corre una millita amigos Algo bien Aquí haciendo ejercicio Son las 4 de la mañana Aquí estamos Todavía tengo que ir a la casa A editar este vlog Lego Acabo de regresar a la casa amigos Estoy súper cansado ya La verdad Estaba un poquito cansado Después del trabajo Y ahorita ya estoy Ya me está pegando Bien machín La loca El cansancio Voy a editar este vlog Ya casi son como las 5 de la mañana amigos Tengo que trabajar a las 12 Voy a editar este vlog Y como miren este vlog se llama ¿Cómo es la vida en el gabacho? ¿Cómo es la vida en Estados Unidos? Así lo voy a poner Pues como miran Si me llegan viles Aquí están un poquito más caros Las cosas Es como el doble O el triple Más caro que en México Y pues ahorita Me están saliendo viles Y estoy como que ya Estoy un poquito más grande Ya me está pegando más La responsabilidad De estar pagando viles Y pues es un poquito difícil Y es un poquito más caro Acá en Estados Unidos Pero pues Tengo que crecer Igual pues me gusta Porque me hace que Tengo que trabajar Tengo que pagar mi celular Tengo que pagar La seguranza Tengo que pagar Esa cosita que me mandaron No sé ni qué pedo Y también Las placas del carro de Mexicali Que también tiene Es mi carro Yo se lo presto Que está allá Y tengo que pagar Las placas de ese carro también Y la seguranza Tengo que pagar Un montón de cosas amigos Pero gracias Y el trabajo Y pues hay que Sigue trabajando Y echándole ganas Me voy a despedir Estoy súper cansado Ya no sé ni qué estoy diciendo Pero nos vemos mañana amigos Quedan en sus sueños Echenle ganas Vamos a seguir trabajando muy duro Tus micrófonos Ojalá lleguen temprano Ahorita vamos a estar usando Las otras cositas Para grabar las bromas Díganme si quieren Que vaya a Phoenix Es una ciudad Nunca he ido a esa ciudad Si quieren que vaya con mi amigo Díganme Si quieren ver ese vlog Nunca he ido para allá A explorar algo nuevo Y pues Súpanlos mañana Ye 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 Tinta a poco purchases Conde ya que llamo Tinta a poco Mas no es esperanza Súpanlos άλλos Y ya que llamo Paso проблем Tinta a poco Tinta a poco Tu mão Tinta a Spotify